¡Wow! ¡Wow! Ahora sigue Tut El amigo de Kissing El pequeño amigo ¿Ustedes recuerdan el amigo pequeño de Kissing? ¿La pequeña ardillita? Esa era la pequeña ardillita ¡Hola Kissing! ¿Te acuerdas? ¡Hola Kissing! ¡Hola Kissing! La pequeña, tal vez ¡Viva sus, papas! ¡Viva nuestra gen completa! ¡Viva nuestra Indigencia! ¡A las apagias! ... y en el Shifu Y decimos a 4 Bihoni, Tur Bihoni, Tur Kisifur y el papá Yeah Y continuamos ¡Gracias!